Hola amigos, hoy es junio cinco del año dos mil veintidós, agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo, en esta importante nota que intenta transmitirte a ti, pues lo importante que es el trabajo continuo, el esfuerzo que los mexicanos hacemos durante los días, porque finalmente, amigos, pues se recoge lo que se siembra, eso es un hecho, o sea, es muy difícil que tú puedas recoger elotes o maíz, pues si no lo sembraste las semillas, y la verdad, amigos, es que va por México, pues genera una inercia y hoy será un día importante para ellos, porque van a recoger lo sembrado, veremos el resultado de en estos seis estados de la república, que ya las encuestas de salida, y espero equivocarme por amor a México, por todos los mexicanos, parece ser que la oposición perdió cuatro de los seis estados. Sí, porque estos seis estados, en los que hoy se dieron elecciones estatales, es muy probable que haya ganado la abstención activa, el termina si te vas, el hacer un vacío, pero cuando tú tienes un adversario como Morena, en tiempos de guerra, pues es muy importante estar consciente que al enemigo no se le puede dejar ni un minuto respirar. Sin embargo, el PRIANRDMC apostaron a la abstención activa, en este ejercicio anterior del 10 de abril, y pues seguramente va a pasar una factura importante a los mexicanos, porque al estar dividida los individuos en México, unos que queríamos que López se fuera, que se largara, correrlo, había otros individuos que querían que se quedara. Con la abstención, o con la votación, pero finalmente, pues ese fue el triunfo de la mayoría mexicana, que López continuara. Y al continuar López, pues es de esperarse, con la maquinaria que se tiene, que es bastante posible, y espero equivocarme, amigos, lo digo de todo corazón, va a ganar el estado de Hidalgo, el estado de Oaxaca, el estado de Quintana Roo, probablemente el de Tamaulipas. Y creo que pudieran salvarse Durango y Aguascalientes. Aquí lo importante, en un proceso de guerra como el que vive México, de la entrada del comunismo, de esta dictadura castrochavista, de este proceso para avanzar territorialmente, tú no puedes dejar que el enemigo avance. En este caso, los cuatro estados que pudieran llegar a perderse, y lo sabremos en unas horas más o mañana en la mañana, pero es bastante probable, pues resulta que les va a dar a Morena el 70% del territorio. Termina si te vas, quién sabe si se vaya, abstención activa, que no sé qué tiene de activa, y recogemos lo sembrado por Vapor México. Muchos compañeros, compatriotas, me preguntan, oye Gilberto, ¿por qué crees que hayan doblado, se hayan doblado Marco Cortés, Alito Moreno, Jesús Zambrano y el soberbio de Dante Delgado? Pues se doblaron antes del 10 de abril porque tienen cola que les pisen. Tienen carpetas de averiguación, probablemente como han estado saliendo todos estos asuntos de lavado de dinero. Y es que pensar que a veces poner a un criminal que puede negociar, que te puede traicionar, como nos traicionó a los mexicanos, pues resulta que la única oposición en toda la historia del mundo que se opone a una revocación del partido en el poder es la mexicana. ¿Pero qué podemos esperar? Aquí lo que tenemos que hacer es unirnos, unirnos. Queda poco tiempo, porque esto ya pinta de pronóstico reservado la crónica de un triunfo anunciado para Morena en el 2024 y la continuación de la agenda del Foro de Sao Paulo. Algunos nos calificaron de alarmistas a frena, de dramáticos al decir que si el 10 de abril nos sacábamos a López, casi era un resultado de sálvese quien pueda. Y lo decíamos precisamente por esto, porque si tú dejas respirar al enemigo, sabrá Dios cuánto dinero gastó, cuánta gente de lealtad compró, cuánta maquinaria movió, pero tú no le puedes dejar respirar al enemigo. Esta semana fue alarmante en una serie de cosas para muchos mexicanos, cosa que Frena ya lo había dicho con mucha anticipación. Frena te había dicho con toda claridad desde hace tres años que nos llevaban a una dictadura castrochavista, a ser la Venezuela del Norte y en una alianza con el crimen organizado. Hoy, después de varios años en Morena y haberse salido, dice que Morena se salió de su corazón, bueno, pues el señor, perdón aquí ya me estoy confundiendo, pues bueno, pusieron a México de cabeza cuando nosotros lo habíamos dicho. El señor Porfirio Muñoz Ledo llamó a que se va a heredar un arcogobierno en el dos mil lointicuatro. El señor Francisco Labastida también habló del pacto de impunidad o pacto mafiocrático con Peña Nieto para desviar votos del PRI para que ganara López Obrador a cambio de la impunidad de Peña Nieto, en donde después se le dio a tole con el dedo a los mexicanos con una supuesta consulta para enjuiciar a los expresidentes. Yo siempre he dicho, la ley no se consulta, se aplica. Pero vamos a ver qué fue lo que respondió el señor López. Creo que eso es muy importante, mis amigos, para saber que a estas declaraciones que hizo que respondió el señor López Obrador, aquí está lo que dice el señor López Obrador, y voy a hacer una pequeña réplica. ...muy corriente, muy burlada, todo esto. Lo lamento, porque, por ejemplo, el ministro Miro de Obrador se conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un ruido sin fundamento, temerario. Y otra cosa, acerca de los vínculos con el narcotráfico. Si tienen pruebas, que las presenten, que dejen de camoñar. Es muy lamentable, vulgar, bajo. Pero tampoco creen, me preocupa mucho, en primerísimo lugar, porque estoy muy tranquilo con mi conciencia. Y en segundo lugar, porque es falso, completamente falso. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Fíjense, amigos, lo que dice el señor. Si hablamos de edad y claridad mental, por favor, Porfirio Muñoz Ledo es un joven, comparado con el señor López Obrador, y efectivamente lo conoce. Y creo que el señor Muñoz Ledo no recibió lo que esperaba. Y bueno, pues ahora, como sucede con toda esta gente saltamontes y chapulines, que ahora se rasgan las vestiduras diciendo, por ejemplo, la señora Tellez, copiando lo que dice el señor Sánchez Berazín, un estudioso de la agenda del Foro de Sao Pablo, que ha dicho desde tiempo inmemorial que normalmente los procesos de los políticos de la agenda del Foro de Sao Pablo son un brazo político del crimen organizado. Ahora lo repiten y se rasgan las vestiduras. Dice la gente, oye, qué valiente, mira lo que dijo. Por favor, para empezar, repiten como cotorros. Ahora, yo pregunto, señora Tellez, si usted fue 17 años periodista, ¿a poco no sabía cuando aceptó la invitación de Morena que era en el crimen organizado? La invitación que le hizo Durazo a poco no sabía que era directamente de los capos criminales. A poco después de dos años, apenas se da cuenta, porque usted entró en el 2018, se sale en el 2020 para meterse supuestamente como caballo de Troya, y lo peor, no ha venido a recoger sus 100 mil pesos que le ofrecí si usted había cumplido su palabra de presentar una denuncia de juicio político contra López Obrador, cosa que prometió. Pero ese no es el tema, amigos. El tema es que lo que dice el señor López es una total falsedad. Y aquí nosotros te voy a mostrar, si me permites, la denuncia. Voy a acercar un poco esto. Aquí está al fiscal general de la República, porque López dice, pues denúncienme si tienen pruebas. No, claro que las tenemos, claro que las tenemos. Aquí está presentado el 5 de agosto del año 2020 en la oficina del fiscal general de la República. ¿Dónde vienen los hechos de que en Culiacán, Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador cometió estos delitos? Es necesario recordar que el señor liberó a un capo del crimen organizado. Vienen todas las pruebas, todas las pruebas, todas las pruebas, datos de prueba. Aquí está mi firma, por si dicen que alguien no denuncia. Ah, porque los políticos no denuncian, ¿eh? O han visto alguna denuncia de la Tellez o Enrique de la Madrid o esas gentes. O sea, no, 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 puro bla, bla, aquí está sellado. Señor López, nosotros sí tenemos las pruebas. Claro que usted está vinculado con el crimen organizado. Claro que a usted lo patrocinaron 18 años en la campaña. Claro, y aquí está. Lo que pasa es que como el fiscal es fiscal carnal, fiscal a modo, pues resulta que no ha investigado los hechos, que como hoy en el boletín Frena, que si no lo recibes, búscame, 81-1115-1134, presentamos cómo las camionetas de la Guardia Nacional las convirtieron en carros alegóricos en Badiraguato para llevar una banda con tuba, saxofón, trombón, etcétera, para ir manifestando la fiesta que era para Badiraguato, la presencia por cuarta vez del señor López Obrador. Tiene la conciencia tranquila porque usted es un psicópata. Usted es una persona que no siente arrepentimiento de lo que hace. Usted es una persona totalmente que se burla de los mexicanos. Y eso es lo que nos molesta a nosotros, porque no puede ser tan ingenuos los mexicanos de con una persona que está metida en el narcotráfico estar divididos. Y hacer una marcha, fíjense ustedes a dónde llegamos la inocencia. Haces una marcha para pedirle paz a Hitler. Traten de imaginarse a los franceses, a los ingleses, a los americanos, haciendo una marcha en Nueva York, en Washington, en París, para decir queremos paz a Hitler. No, amigos, los psicópatas se les ataca con todo, se les enfrenta con todo. Y eso hace que una buena parte de individuos estén aletargados, anestesiados, por la oposición política que hoy va a recoger lo que sembró. Abstención activa, termina si te vas, quién sabe si se vaya a hacer un vacío y va a perder probablemente cuatro estados. Y con eso llegará Morena a tener 22 estados. Y aquella frase que te decía de que podía ser la última oportunidad que tuvimos la del 10 de abril, pues hoy nos toca no rendirnos, dar un mensaje de esperanza, de unión, pero nosotros no necesitamos en frenas seguidores. No queremos gente que diga ¡Ay, me siento muy molesto por lo que dice Gilberto! Hay mucha gente que me dice ¡Gilberto, es que trátalos suavecito, bonito a la gente! Que no se sientan mal porque no fueron a votar el 10 de abril, que no se sientan mal, etcétera. ¡No, no, 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 no! Aquí está, amigos, yo doy la cara. Y todavía no se presenta a nadie al ofrecimiento que hice de 5 millones de pesos a quien presente una evidencia o prueba de que tenga o haya tenido algún acuerdo, diálogo o conversación con López Obrador, alguien de su gabinete o alguien de su partido. Porque doy la cara, y eso es lo que estoy buscando. Mexicanos que hombro con hombro saquemos adelante a este comunista mexicano, al señor López, y todo su grupo, porque ya sabemos cómo se instala. Y por eso, amigos, nosotros mañana es el último día para presentar los amparos contra los médicos cubanos, que hemos sido punta de lanza los médicos cubanos no han llegado a México, que no te confundan ni te mientan. Lo que llegó fue un pedazo del ejército bolivariano de Venezuela que supuestamente está dándole clases a nuestros soldados. Sí, estos militares que huyen, que se acobardan porque Luis Cresencio Sandoval les dice no toquen ni con el pétalo de una rosa al delincuente, para él abrazos, para él son seres humanos, etcétera. No, amigos, estamos para decir la verdad. Frena quiere decir la verdad. Y Frena busca solo lo mejor. Porque con estos candidatos de medio pelo era de esperarse que no tuviera la competencia grande la oposición para salir adelante. Y lo mismo van a hacer en el 2024. Frena te invita a que no le creamos a los políticos de siempre. Esa gente que le creía a Lito Moreno ahora que lo escucha lo vulgar, lo corriente, lo corrupto que es. El Marco Cortés que ya daba por perdido cinco de los seis estados. Ese señor está peor. Ese señor ya hasta te mete en la cabeza que si acaso se gana Aguascalientes. Yo espero que también se gane Durango y Tamaulipas. Pero bueno, parece ser que no. Esa es la situación, amigos. Y yo, si quieres escuchar la verdad de los únicos que han presentado una denuncia de juicio político contra López Obrador. Dos. Somos nosotros. No es el PRI. No es Claudio González. No es Gustavo de Hoyos. Es más, no vemos ningún empresario que levante la cara. Ningún empresario. ¿O qué? ¿Me vas a decir que hay un empresario que ha puesto contra la pared al gobierno de López por el destrozo que ha hecho? ¿Por llevar a México el comunismo? Dame uno. Un nombre. Dame un nombre. Y si los mexicanos nos reconocemos que estamos en una situación muy delicada, la altura de líderes que se requieren es otro tamaño. No es Marco Cortés. No es Claudio. No son ellos. Eres tú y soy yo los que tenemos que enfrentar porque nosotros no podemos confiarle a la oposición que vaya a rescatar a México en el 2024. Y ya verán en el 2023, capaz que se pierda el Estado de México. ¿Por qué? Porque ellos recogen lo que siembran. Ni siquiera se subieron al ring de la revocación. que porque estaba consiguiendo firmas Morena. ¿Y qué esperaban, idiotas? ¿A poco creían que se iban a quedar cruzados de brazos los de Morena ante la revocación de mandato? ¡Qué estupidez! ¡Estamos peleando! Es una guerra. Y a Hitler no se le da tregua. A Hitler no se le da tiempo. A los psicópatas no se les da tiempo porque ellos siguen avanzando día con día. Y lo vamos a ver el día de hoy. Lo vamos a ver el día de hoy. Van a recoger lo que sembraron los de la abstención activa. Van a recoger lo que sembraron los de Termina si te vas. Y tú, amigo, si no votaste el 10 de abril, eres bienvenido a Frena. Porque en Frena vas a escuchar la verdad. Y esperamos que confíes en que nuestra única agenda, la única agenda que tenemos, es rescatar a México. Nosotros no buscamos puestecito público que ahí anda a ver si se mueve la Beatriz Pajes a ver si le dan algo. Y la otra de chalecos. Y la otra. Ahí andan buscando sus chambitas. En Frena no andamos buscando chambitas. En Frena vamos a enfrentar al comunismo. Vamos a defender nuestros principios y valores. Vamos a rescatar a México porque rescatar a México es rescatar a nuestras familias. Y yo lo que espero de ti, amigo, es que no solamente recibas el boletín de Frena y te sientas informado y tomes acción tú. No, es que invites a más. Y nos pusimos, nos pusimos el reto de volver a juntar los 5 millones de mexicanos. Que se fueron yendo por las frases de todos los promotores de no votar. Esos 40 promotores de no votar nos quitaron a mexicanos que estaban dispuestos a luchar. Que sabían desde un principio que había que quitar a López. Que no había ni qué dejarlo respirar. Y que aún que fuera un objetivo totalmente difícil, complicado, pedir la renuncia de López, lo hicimos. Y nos llega la oportunidad de oro de hacerlo en las urnas. Y amigos, tú conoces la historia. No importa. Si tú no votaste, eres bienvenido a Frena. Porque hoy, hoy 5 de junio, vas a ver de qué es capaz la oposición a la que muchos le apuestan. A los va por México, no por México, o como se llamen. Todas esas gentes que le apuestan a la oposición, lo único que han es mordido el polvo. Me dio pena ver un tuit hace rato de una persona de va por México que decía, fíjense nomás lo que dijo, bueno, al menos no nos van a agandallar los de Morena todos los estados. Al menos no nos van a agandallar los seis estados. Y yo le contesté, eres como la persona que dice, me violaron, pero no me embarazaron. Eso es el pensamiento del perdedor. O sea, no, al menos no me embaracé con la violación que me dieron. Hoy, hoy, amigos, van a recoger lo que sembraron. Se los habíamos dicho. Y yo lo que te quiero es invitar, amigo, a que hagas una reflexión. Toda esa gente de Morena o pagados de Morena que te han dicho que yo tengo algo que ver con López, ¿por qué no vienen a recoger con pruebas los cinco millones? Y la Lili Tellez ¿por qué no viene a recoger sus cien mil pesos? Es más, duplico ahorita. Doscientos mil pesos. Órale. Doscientos mil pesos al que me traiga esto. Déjenme mostrarles qué es lo que quiero que me traigan. porque ella prometió que iba a meter una denuncia de juicio político. Por cierto, esta es la página de Frena, aquí donde dice sigue esta página, te puede registrar con tu correo electrónico, lado derecho, aquí, y seguirla, pero ahí vienen las denuncias que hemos presentado, dicen denuncias legales con tramblo. Este es una acta ratificada, véanla, un acta ratificada de la Cámara de Diputados, tiene que decir que hay un denunciante, en este caso Gilberto Lozano, donde hace una denuncia de juicio político, y está ratificada con la firma del director de servicios legales de la Cámara de Diputados, aquí está en original, Maestro Lissner Eliu Pichardo Mora, firme el denunciante Gilberto Lozano, la maestra Claudia Violeta Zar Cruz, subdirectora de apoyo normativo, y el licenciado Eduardo Trevilla Velázquez, técnico especializado en las denuncias de juicio político. Lili, te doy seis mil pesos y me presentas una, yo aquí tengo dos, y por eso el trece de julio vamos a ir con todo al Senado de la República a exigirles que hagan su chamba. Dios te bendiga, Dios bendiga México.